Día Político por TSI, le doy la bienvenida a usted esta tarde. Tengo dos distinguidas damas que conocen la materia jurídica muy bien en el país y que vamos a hablar de los avances que ha tenido Junta Nominadora, que es la encargada de escoger la nueva Corte Suprema de Justicia. Quiero saludar a la abogada Andrea Portillo, abogada en materia de política pública. ¿Cómo está abogada? Buenas tardes. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Abogada Yulisa Aguilar, quien es representante del claustro de maestros, precisamente ahí en Junta Nominadora. Abogada, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ramón. Aquí efectivamente estamos en trabajo arduo. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora, quiero comenzar con la abogada Andrea Portillo. ¿Con qué expectativa ven ustedes el trabajo de Junta Nominadora? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que hablando de una posición ciudadana, una posición civil quizás en este momento no organizada, pero precisamente es un reto o varios retos los que tiene la Junta Nominadora. Y lo sabemos, lo conocemos, ¿verdad? Que hay una cuestión de posicionamientos políticos muy difícil de superar en una cultura política de años e histórica que tenemos en el país, donde lamentablemente pues ha impuesto el partido de gobierno que pues lidera en el momento específico. Pero precisamente eso es lo que estamos esperando desde la ciudadanía en este momento, ¿verdad? Que haya un cambio, que realmente la Junta Nominadora sabemos todo el trabajo que costó para su instalación y para buscar las personas más idóneas de cada uno de los sectores que representan dentro de esa Junta Nominadora. Pero precisamente esperamos pues que haya todo un proceso que sea transparente, que haya rendición de cuentas, ¿verdad? Así ya lo establece la ley, que también la aprobación de la ley fue toda una lucha, pero finalmente se logró y que creemos que también hay muchas cosas positivas dentro de esa nueva ley. Y que bueno, también pues falta la aprobación, la emisión del reglamento de la Junta Nominadora, ¿verdad? Que tiene que llevar pues todos los estándares internacionales que están contenidos en tratados internacionales, pero también establecidos en los derechos humanos de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los magistrados y abogados, ¿verdad? Entonces esos son unos retos que estamos esperando. Sabemos que ahorita estamos en la primera quincena de octubre hablando del cronograma de la Junta Nominadora, ¿verdad? Donde tienen que hacer ya un llamado a las postulaciones de candidatos y candidatas que sean las personas idóneas. Entonces estamos esperando, ¿verdad? Todos estos procesos sean transparentes con rendición de cuentas que podamos toda la ciudadanía conocer cómo se está haciendo, ¿verdad? Y también que sea todo apegado a los principios de ética, de integridad que están establecidos además en la ley. Yo me quedo por ahí ahora, ¿verdad? Y luego puedo ampliar un poco más. Sí, gracias, abogada. Abogada Yulisa Aguilar, ¿ya analizaron, ya interpretaron toda la matriz de evaluación a quienes se autopostulen para magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Muchas gracias, Ramón. Fíjese que sí hemos estado trabajando ayer. Justamente terminamos una matriz, un borrador inicial de la matriz y hemos estado avanzando bastante con el reglamento. Todavía nos falta un trabajo que realizar y hemos definido comisiones que estarán trabajando en estos aspectos. Pero sí, ya hemos avanzado en la matriz de evaluación. Ahora, ¿esta matriz de evaluación es la indicada para poder ir depurando y ir dejando lo más pulido, lo mejor de los 45 que van a presentar al Congreso? Mire, la matriz de evaluación en nuestro criterio personal y hemos visto que tiene varias falencias la norma, la ley, porque tiene problemas de interpretaciones. Entonces, hay cosas que son, hay aspectos que son muy subjetivos y es difícil encontrar la forma en que vamos a lidiar con esos aspectos, cómo vamos a constatarlos. Ese es uno de los problemas que nos ha surgido, ¿verdad? Luego tenemos los problemas de que hay cláusulas que son resolutorias. Es decir, por ejemplo, si una persona ha sido condenada por violencia doméstica, entenderíamos que está excluida automáticamente de toda la calificación que ese ítem da. Entonces, estas situaciones nos han hecho analizar bastante a profundidad todo este tema de la ley, pero sí creo que la matriz en futuros procesos podría mejorarse. Pero hasta el momento está muy bien elaborada y tenemos muy buenas opciones y creo que sí, estamos realizando el perfil adecuado y vamos enlazando esta matriz con el perfil que ya hemos diseñado. Ahora, yo sé que hasta hoy está en esta etapa de poder conocer la presentación de tachas y denuncias. ¿Es ahí donde hay algún tipo de no claridad en esta ley, en esta matriz de evaluación, abogada? No, no, no. En las tachas y denuncias está muy claro, realmente se establece un procedimiento, pero el problema es en algunas interpretaciones que se realizan respecto a los criterios de selección. Hay un aspecto en la ley que establece el criterio de selección que si no se da un puntaje en uno, entonces automáticamente se entiende que queda eliminado todo el puntaje para esta persona. Entonces, esto nos generó cierto debate y hemos tenido que analizar bien a profundidad y realizar una interpretación de la ley para poder nosotros hacer una matriz que sea adecuada. Le adelanto, Ramón, que el perfil que se ha elaborado está conforme a los estándares internacionales. Se ha trabajado arduamente en ese perfil. De hecho, es bastante largo, pero contempla todos los requisitos que un magistrado debe tener. Y sustentado ese perfil, hemos avanzado con lo de la matriz de evaluación y estamos avanzando ahorita también con el reglamento para luego establecer procedimientos adecuados para hacer el examen escrito, las entrevistas y todas las demás evaluaciones que vienen por delante. Partiendo, abogada Portillo, de lo que está explicando la abogada Aguilar, ¿entenderemos entonces o debemos de confiar que lo que en materia de depuración de quienes autopostulen será lo mejor, es lo más correcto, es lo que más deseamos los hondureños? Claro que sí, Ramón. Como le decía anteriormente, creemos desde la ciudadanía que esta aprobación de esta ley que contiene esta matriz de las que nos contaba la abogada Yulisa, pues es un avance. Pero como bien lo decía ella, sí hay cosas que van a ir saliendo seguramente cuando ellos estén haciendo todo este proceso. Pero por eso es importante también lo que mencionamos antes de transparencia y rendición de cuentas, que este es un principio que está además establecido en la ley y que todo el llamado a las postulaciones que se hagan públicas, que se tienen que hacer ahora, y la abogada en todo caso me corrige si ya se inició a hacer este anuncio de postulaciones para los candidatos y candidatas, que no excluya ninguno de los criterios que están establecidos. Hablando específicamente, por ejemplo, de que las personas que postulen no tienen que tener ningún proceso judicial o investigación, ni civil, ni penal, ni administrativo, que podría ser una inhabilidad para concursar y para ser postulante, candidato o candidata para magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, definitivamente estos son procesos que es parte del reto y del gran trabajo que están haciendo porque definitivamente, como le decía la abogada Elisa, pues sabemos que es un trabajo arduo el que están haciendo y eso es lo que realmente nosotros estamos esperando desde la ciudadanía. Perfecto. Voy a la primera pausa y seguimos aquí en Día Político por TSI. Abogada Elisa Aguilar, ¿en qué tiempo estará listo el reglamento de junta nominadora? Ramón, a más tardar tenemos que tenerlo ya para el próximo martes, 11 de octubre. La convocatoria todavía no está abierta. Lo que hemos emitido es un listado preliminar de requisitos porque entendemos que las personas tienen que buscar la información y conseguir esas constancias que se piden. Lamentablemente no podemos obviar esas constancias por razones de que evidentemente son requisitos legales y por tanto las partes tienen que presentar los postulantes. Entonces, el reglamento estará listo ya por tarde el 11 de octubre. Ahora, ¿han recibido ya currículum de algunos autopostulantes? No, no, no. Todavía no, Ramón, porque todavía la convocatoria no se ha abierto. La convocatoria se abrirá a partir del 15 de octubre hasta el 31 de octubre. Perfecto. ¿Qué es el tiempo que se va a tener para que quienes se autopostulen puedan llegar ante ustedes? Porque es volver a recordarle a la gente que antes junta nominadora, cada organización presentaba una nómina. Hoy ya no, hoy eso no existe. Ya se eliminó con la reforma que se hizo la ley de junta nominadora. Por eso es que se requiere, abogada Mayra, más transparencia y más honestidad y más trabajo analítico por parte de junta nominadora. Claro que sí, Ramón. Bueno, recordemos, verdad, que la instalación de la junta nominadora, que es el primer paso para seleccionar a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, es a su vez un paso esencial para poder instalar una SISI, una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Así que es algo muy importante poder contar con todo este proceso que sea transparente y con rendición de cuentas, tal como lo establece la ley. Entonces, quizás también se pueden ir pensando y de repente quizás la junta nominadora, las y los representantes que están ahí adentro ya han estado conversando sobre cómo hacer estos procesos más transparentes y más públicos, quizás de repente utilizando estos medios virtuales, verdad, las redes sociales, que las reuniones puedan ser conocidas y transmitidas en vivo, verdad, que podamos conocerlos. Entonces, esto es muy importante y recordar eso, verdad, ya tuvimos una primera visita de una misión de expertos y expertas internacionales para evaluar sobre la instalación de una SISI en Honduras y uno de los pasos para que una SISI pueda venir a Honduras es una elección de magistrados y magistradas transparentes con los candidatos y candidatas más idóneos, verdad, y que cumplan con todos los requisitos. Andrea, ¿usted cree que se comienza con un renuevo en la justicia del país? ¿Con esta nueva elección de esta nueva corte? Bueno, eso es lo que esperamos desde la ciudadanía, verdad, tenemos que tener confianza y esperanzas que esto viene a mejorar la situación, pero por supuesto tampoco podemos ser ingenuos, ingenuas, verdad, de pensar que no hay todo un trasfondo político y como le decía al inicio, una cultura histórica, verdad, en Honduras, de caudillismo, de instalar además en el poder judicial a personas que están en el partido de gobierno en este momento. Entonces, no podemos ignorar que definitivamente va a haber una pugna política por controlar este poder del Estado, que es un poder esencial dentro de un Estado de Derecho. Ahora, hay una duda o una inquietud, abogada Aguilar. ¿Las decisiones en junta nominadora va a ser 4-3 o va a ser por unanimidad? Mire, Ramón, hemos tomado decisiones 4-3 y hemos tomado decisiones por unanimidad. En la democracia siempre existe el consenso y el disenso. Y en el caso nuestro, la única resolución que hemos tomado por mayoría, es decir, 4-3, fue la selección de la Secretaría Técnica. En todos los demás aspectos hemos ido concordando y hemos llegado a acuerdos respecto de la forma en que deben elaborarse los documentos. Así que no creo que sería un totalitario 4-3, para nada. Creo que vamos a llegar a muchos consensos y obviamente habrán opiniones disidentes y habrán opiniones de mayoría, ¿verdad? Pero eso no quita que el proceso sea transparente. Sí, abogada, si a un abogado le dan el notariado en los próximos 15 días, bueno, es un logro, por supuesto, académico, ¿verdad? Y eso se debe de admitir, pero no sé que puede crear un poco de duda realmente que alguien le den el notariado 20 días antes o 15 días antes de que hagan el llamado a ustedes porque ya se va viendo algún tipo de ingrediente. ¿Estas cosas las van a analizar bien y van a estudiar muy bien el papel de aquel autopostulado? De hecho, fíjese que uno de los requisitos es que cumpla fielmente con la Contralonía del Notariado con todas sus obligaciones y entre ellas incluye la entrega de protocolos o el cierre de protocolos puntualmente. Entonces sí se va a analizar muy bien. Y yo creo, Ramón, que en ese punto hay que hacer un llamado al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia que regulen mejor esa forma de otorgar el execuartut de notario. Porque el hecho de que la Corte Suprema de Justicia lo haga por exámenes privados en el cual ellos eligen a quién dársele, se presta para el tráfico de influencias, para el nepotismo y para la corrupción. No quiero decir que sean corruptos, simplemente que se presta. Porque la única manera en que un abogado puede acceder a ser notario es que sea amigo, conocido del magistrado o magistrada. Y ellos le dan la fecha a la persona, a pesar de que hay muchas personas que tienen años de tener el expediente en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia esperando fecha para hacer examen. Y la fecha del examen se asigna en función del interés particular que tiene el magistrado o magistrado, o si es amigo o amigo de alguna persona. Entonces, a eso es tráfico de influencia. Se premia también a los familiares y eso es nepotismo. Esa situación debe eliminarse. La Corte Suprema debe corregirse ese sistema de realizar el notariado. Y el llamado es el Congreso Nacional, porque esto puede reglamentarse. No discutimos que la Corte Suprema sea quien otorgue el execuarto. Pero sí discutimos, por ejemplo, de manera muy personal, es mi criterio también, que sea a través de exámenes privados, con asignaciones de fechas particulares y sin tomar en cuenta la pluralidad de todas las personas que tienen derecho a acceder al execuarto de notario. Ahora, ¿usted cree, Andrea, que se dé así como cartas de naipe el execuarto y que de repente puedan aparecer ya notarios de la noche a la mañana en el país aspirando siempre a ser magistrados por algún interés político? Bueno, Ramón, la verdad es que lamentablemente lo hemos visto anteriormente en otros procesos, ¿verdad? Y como le decía la Oga y Ulissa, pues es algo que ha sido una práctica el hecho de entregar el execuator, ¿verdad? Muchas veces por amistades, por padrinazgos y pues podría darse el caso, pero sin embargo eso es lo que estamos esperando desde la ciudadanía, ¿verdad? Que la Junta Dominadora tendrá entonces ese trabajo que procesar toda la información y analizar y revisar muy bien, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo y a todos los candidatos y candidatas para al final seleccionar a las personas que cumplan con todos los requisitos y que no tengan este tipo de inhabilidades o este tipo de impedimentos. Perfecto. Voy a la segunda pausa. Ya regreso en Día Político por TSI. Al final, la nómina de 45 que enviarán al Congreso o más, que yo insisto con esto, abogada Aguilar, ¿va a ser 4-3 o por unanimidad? ¿Qué aspira usted? Yo aspiro que sea por unanimidad, pero ese es el ideal, ¿verdad? Entonces creo que muy probablemente existan disensos. Lo que sí estamos convencidos ahorita es que todos los integrantes de la Junta Dominadora estamos comprometidos con el proceso. Hemos trabajado orduamente. El domingo, por ejemplo, estuvimos en una reunión Zoom trabajando en la matriz de evaluación desde las 2 de la tarde hasta prácticamente las 8 de la noche. Ayer nos dio la noche también haciendo estas actividades. Entonces estamos actualmente comprometidos. Y con independencia de si es 4 a 3, 3 a 4, le garantizo, Ramón, que estamos dando de lo mejor de nosotros mismos y haremos un análisis exhaustivo de cada persona que se va a postular. Porque el interés de la Constitución en la Corte Suprema de Justicia, que no haya tendencias político-partidistas y que lo que existe es una seguridad jurídica para el pueblo hondureño, que al final está en una línea de pobreza extrema, ¿verdad? Tenemos una amplia brecha de la pobreza y que esas situaciones deben erradicarse. La única manera que logramos esto es con un poder judicial independiente y fortalecido. Y esto empieza por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, así lo esperamos todos, ¿verdad, Andrea? Claro que sí, Ramón. Y como le decía al inicio, es una cuestión que esperamos realmente y siempre remarco en mis participaciones de este momento, la transparencia y la rendición de cuentas. Realmente tenemos la confianza, sabemos que las personas que fueron elegidas para representar de los diferentes sectores a la Junta de Nominadores son las personas idóneas. Sabemos cuánto costó llegar a esos consensos para que estén ahí. Entonces realmente tenemos esa confianza de que van a hacer todo el proceso de la mejor manera, ¿verdad?, aplicando la rigurosidad de los criterios y haciéndolo con toda la ética, ¿verdad?, del profesionalismo. No tenemos duda de eso, pero sí esperamos, ¿verdad?, que sea un proceso lo más transparente posible, que podamos acceder a la información, toda la ciudadanía. Y también al mismo tiempo, pues quizás, mencionar a los abogados y abogadas que cumplan con todos estos requisitos, ¿verdad?, que no dejen espacios para que las personas que puedan tener algún tipo de interés político, ¿verdad?, se postulen, sino que si cumplen con los requisitos y son unas personas, ¿verdad?, éticas, que se postulen para que también la Junta Nominadora pueda hacer un trabajo más limpio y más sencillo en cuanto a seleccionar a estas al menos 45 personas que sean las idóneas. Perfecto. Bueno, yo les agradezco mucho su participación en el programa. Tuvieron mucha lucha para poder conformar Junta Nominadora, eso ya lo sabemos. Inclusive hablaban hasta que se les había dado mucho poder supremo a Junta Nominadora en el pasado para poder escoger las Cortes Supremas de Justicias anteriores. Pero yo creo que vamos por buen camino y eso es lo que esperamos los hondureños, que ese buen camino vaya marcado con pausas, si se quiere, pero socializadas y con un sentido común que favorezca a la justicia y al pueblo hondureño en general. Recuerde que sí, sí puede regresar o puede venir, no regresar porque ya la más y se fue, pero sí, sí puede venir si realmente tenemos un poder judicial transparente y honesto. Gracias, abogada, muy amable. Solamente agregar algo, Ramón, si hay un poquito, es que ya a partir de lunes empezamos, si Dios lo permite, a hacer las transmisiones en vivo. O sea, estamos luchando, estamos haciendo todos los aspectos logísticos. Recuerde que la Junta no tiene un presupuesto, pero sí estamos haciendo los contactos necesarios con las entidades correspondientes para que ya se pueda hacer la transmisión en vivo a partir de lunes. Muy, muy buena noticia, muy buena noticia. Excelente. Gracias, abogada, muy amable. Que pasen ustedes y nuestros amigos televidentes una feliz noche. Gracias.